Si fuiste diagnosticado con presión arterial alta, quizás te preocupe la ingesta de medicamentos para mantenerla bajo control. Un estilo de vida saludable es clave importante para el control de la presión arterial alta. Si mantienes tu presión arterial bajo control con un estilo de vida saludable, podrás evitar la necesidad de tomar medicamentos. En el video de hoy conoceremos qué es la presión arterial, las causas que provocan tensión arterial alta, los síntomas más comunes y 10 formas para su prevención y mantenerla bajo control sin medicamentos. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta presión sanguínea es fundamental para que la sangre circule por los vasos sanguíneos y lleve a todos los tejidos del organismo el oxígeno y nutrientes para que funcione correctamente. La presión arterial tiende a elevarse un poco más cuando el corazón late más a prisa. Esto se llama presión sistólica y baja cuando el corazón se encuentra en reposo entre latidos. Esto se denomina presión diastólica y se clasifica de la siguiente manera. El número superior se llama presión arterial sistólica y el número inferior se denomina presión arterial diastólica, es decir, 120 sobre 80. En una persona saludable para que su presión se considere normal, su tensión se debe mantener en 120-80, aunque también se considera normal si presenta valores de 110-70. Si después de tomarse la presión los resultados son de 130-80 o 140-90, es aconsejable que consulte con el médico para una valoración, ya que de acuerdo con los profesionales de la salud, los resultados con esta cifra se considera prehipertensión y es el momento de empezar a monitorear continuamente la tensión arterial y tomar medidas preventivas para prevenir futuras complicaciones. Estudios clínicos afirman que los hombres somos más propensos a sufrir presión alta que las mujeres, sin embargo, el riesgo de desarrollar presión alta en una mujer aumenta después de la menopausia y alcanza el mismo nivel que el de los hombres. Veamos por qué se eleva la presión arterial. Normalmente las causas principales son el sobrepeso o la obesidad, la diabetes, el consumo de sal en exceso, el alcohol, el tabaco o sedentarismo. También la causa puede ser por antecedentes familiares. No obstante, en personas mayores de edad el envejecimiento también es causa de aumento de la presión arterial, ya que conforme pasan los años las paredes arteriales van perdiendo elasticidad por lo que las personas mayores sufren de hipertensión. Generalmente las personas con presión arterial alta no presentan síntomas, incluso si los resultados de la tensión arterial están por encima de 180-120. Las personas que suelen presentar síntomas son dolor de cabeza, enrojecimiento de la cara, dificultad para respirar, sudoración excesiva, visión borrosa, alteraciones del pulso y falta de aire. Por lo general estos síntomas se presentan cuando dicha afección llega a una etapa grave. Una persona con presión arterial elevada está en constante riesgo de sufrir un infarto, embolia, insuficiencia cardíaca, daños oculares, disfunción eréctil, problemas renales, etc. Para saber si sufre depresión arterial alta acuda a su clínica médica para monitorear su tensión arterial. A continuación te menciono 10 formas para prevenir y controlar la presión arterial sin medicamentos. Estamos seguros que si haces estos cambios en tu estilo de vida reducirás el riesgo de sufrir esta afección y si ya la padeces lograrás mantener tu presión arterial en niveles óptimos y medicamentos reduciendo el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y otras complicaciones. Número 1. Tomar el sol ayuda a bajar la presión alta. Los rayos solares contribuyen a sintetizar la vitamina D, una vitamina muy importante para controlar la presión alta. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, las mujeres mayores con déficit de vitamina D tienen mayor riesgo de sufrir hipertensión, principalmente cuando llegan a la menopausia. Número 2. Baja de peso y vigila tu cintura. Está comprobado que las personas que tienen sobrepeso y bajan 5 kilos o más reducen hasta un 40% su presión arterial. Así que mientras más bajes de peso lograrás mantener tu presión arterial en niveles óptimos. Número 3. Vigila lo que comes. Reducir el consumo de la sal es lo primero que sugieren los médicos para mejorar esta condición. Sin embargo, no solo basta tomar esta medida, hay que evitar las comidas rápidas, alimentos grasosos e incrementar el consumo de alimentos ricos en potasio, como son las frutas, el plátano, los higos, la sandía, la chirimoya, melón, palta o aguacate y verduras como las espinacas, acelgas, papa, calabaza, zanahoria y aquellos alimentos ricos en vitamina C. Número 4. Deja de fumar. Aparte de los riesgos a los que nos exponemos por fumar, la nicotina presente en los cigarrillos también nos provoca un aumento de la presión arterial hasta una hora después de haber fumado. Así que si fumas durante todo el día, eso significa que tu presión arterial se mantendrá peligrosamente en niveles altos aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Número 5. Haz ejercicio. Hacer ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos todos los días ayuda a bajar la presión arterial. Si no eres muy fan de esta práctica, es el momento de que empieces a hacer ejercicio, ya que te ayudará a reducir tu presión arterial en tan solo unas semanas. Número 6. Bebe alcohol con moderación. Estudios han demostrado que el alcohol, especialmente el vino tinto, en pequeñas cantidades puede ayudar a bajar la presión arterial alta. No obstante, este efecto se pierde cuando se bebe en exceso. Por ello es recomendable para las mujeres el consumo de alcohol una bebida al día y para los hombres hasta dos bebidas al día. Número 7. Disminuye el consumo de cafeína. La cafeína puede provocar un corto pero severo aumento en la presión arterial, incluso en personas que no sean hipertensos. Las causas por lo que esto sucede se desconocen. Sin embargo, algunos investigadores piensan que la cafeína podría obstruir una hormona que permite que las arterias se mantengan abiertas. Por lo tanto, el café y otras bebidas con cafeína pueden alterar su tensión arterial. Número 8. Relájate y no te estreses. Cuando nos estresamos nuestro ritmo cardíaco aumenta, los músculos se tensan y la mente se acelera a gran velocidad. Esto se debe a que nuestro organismo libera adrenalina para enfrentar una amenaza inmediata. Trata de tomar los problemas con calma. Practica algún deporte y realiza técnicas de relajación como yoga. Esto te ayudará a disminuir el estrés y a bajar la tensión arterial. Número 9. Jugo de cebolla y miel. La mezcla de estos dos ingredientes ayuda a reducir la presión arterial. Para aprovechar sus beneficios, solo mezcla media cucharadita de jugo de cebolla con media cucharadita de miel. Consume este preparado dos veces al día de una a dos semanas. Número 10. Jugo de limón y perejil. La combinación de jugo de limón y perejil tiene efectos diuréticos que favorecen la eliminación de líquidos y ayuda a la expulsión de sustancias que hacen que se suba la presión arterial. Para preparar el jugo necesitamos el jugo de un limón, una cucharada de perejil picado, 10 gramos aproximadamente y un vaso de agua 200 mililitros. Para su preparación solo incorpora todos los ingredientes en la licuadora y mezcla por varios minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Bebe un vaso por la mañana en ayunas. Hemos llegado al final del video. Estamos seguros que si haces estos cambios en tu estilo de vida, tu presión arterial se mantendrá en niveles óptimos, reduciendo así el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y otras complicaciones. Si te resultó útil la información, por favor apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Hasta la próxima.